Promueven deporte para diabéticos e hipertensos. Avala sucesión de ciclismo estatal trabajos en el velódromo. Continúa la promoción del tenis de mesa en Coatepec. Oferta a la OV nuevas actividades deportivas. Recibe tiburones rojos a los tuzos del Pachuca. La información deportiva tiene un solo sitio. Más deportes nocturno, lunes a viernes, 10 de la noche.